Mami chulas, papi chulos, hoy os traigo el coche definitivo para moveros en familia y no es otro que el Cupra Leon ST, el hermano rebelde del SEAT Leon ST ambos coches son idénticos y las diferencias se centran en parachoques, llantas y logos pero es cierto que el Cupra Leon ST tiene una gama mecánica mucho más amplia que la de su homónimo en SEAT y de hecho aquí tenemos una novedad y es que estrena el motor 1.5 ETSI de 150 caballos con microhibridación ¿Esto qué quiere decir? Primero, que es el Cupra Leon ST más barato de todos los disponibles y segundo, que tiene la etiqueta ECO con todas las ventajas de movilidad urbana que eso lleva en las grandes ciudades al dinamismo, la tecnología y el diseño sumamos un nuevo argumento de compra y es la eficiencia ¿Pero realmente consume tan poco este coche? ¡Vamos a comprobarlo! La mecánica 1.5 TSI de 150 caballos, de sobra conocida en el grupo Volkswagen, sufre una ligera transformación debido a la electrificación Con la caja DSG de serie, utiliza un motor de arranque y una pequeña batería de 48 voltios que permiten al coche circular con el propulsor apagado, por ejemplo, en bajadas pronunciadas o recuperar energía en frenadas, además de asistir al propulsor gasolina en aceleración Lo cierto es que ese punch extra no se nota debido al trabajo en sí del turbo A pesar de este, digamos, nuevo motor, no hay nada que lo diferencie frente a un Cupra Leon de 190 caballos Por tanto, mantiene los faros LED con esta firma felina, los citados logos en ocre y los pilotos coast to coast de la trasera Lástima que las salidas de escape lastren la imagen porque un tubo real, aunque solo fuese uno le quedaría francamente bien a esta preciosa trasera Dentro nos encontramos con el ambiente de los Formentor y León con todo lo bueno que eso conlleva Los asientos son bastante confortables y en opción hay unos un poco más deportivos que la marca llama Bucket aunque no llegan a ser un Bucket como tal Cuestan 2000€ y están tapizados en piel En la época en la que hemos probado el coche, afortunadamente, menos mal que no los llevaban porque qué calor ha hecho estos días en Madrid También tenemos un cuadro digital de 10,25 pulgadas muy rápido y un pantallote de 12 pulgadas como sistema multimedia Está muy bien ubicado y es bastante rápido El único tirón de orejas que podemos dar a Seat y Cupra porque comparten ambas este infoentretenimiento es la cantidad de menús y submenús que hay porque son bastante liosos de manejar sobre todo al principio Detrás, las plazas traseras no están nada mal para tratarse de un coche que mide 4,65 metros de largo y tiene una batalla de 2,68 metros ¿Verdad Alejandro? Aquí tenemos más espacio en las piernas y una cota de altura superior, por ejemplo, a las de un PIO 308 SW Lo normal es que personas de hasta 1,80 metros de largo viajen aquí de forma cómoda ¿Ves Alejandro cómo no llegas a tocar con los pies aquí detrás? Ya te lo había dicho Donde no hay pegas es en el maletero de 620 litros La única que puede existir es cómo llenarlo Cabe en todos los bártulos con los que viaja una familia media española Maletas, mochilas, una pelota, la bici del peque Hasta el perrete si hiciera falta A la Nemesio Majo, para adentro Este es el que mejor se porta de todos, la verdad Ahora ha llegado el momento de responder a la pregunta que seguro te estás haciendo desde el principio Y no es otra que, ¿es el Cupra Leon ST-ETSI un coche divertido? Pues sí, entre otras características tiene un 0 a 100 de 8,9 segundos Un dato muy bueno para un coche que pesa 1500 kilos Además, de serie, monta la caja de cambios DSG de 7 velocidades Que interpreta muy bien lo que queremos hacer O una conducción tranquila O como en este caso, una más deportiva Y además, podemos apoyarnos en las levas Para tomar nosotros las decisiones Pero recuerda, bajo el pedal del acelerador Tenemos solo 150 caballos Precisamente, hemos notado una gran diferencia de consumo En función del tipo de conducción y de la carga Si se desea viajar tranquilo El Cupra Leon ST 1.5 ETSI Hace medias de entre 5 y 6 litros a los 100 Que está muy bien Pero en caso de hacerlo muy cargado Transitar por un puerto de montaña O pisar el gas más de la cuenta Porque te apetece Esas cifras se disparan hasta los 7 u 8 litros a los 100 Si el consumo de combustible te da un poco igual Atento a lo que te voy a contar ahora Invierte 800 euros en la suspensión de dureza variable DCC en 15 posiciones Esta amortiguación logra cambiar el comportamiento del coche mínimamente Entre un tarado más confortable para el día a día Y uno más deportivo cuando deseas liberar tu energía Al final, estamos conduciendo un Cupra, ¿no? Pues eso, deportividad Al final, el Cupra Leon ST ETSI ha nacido para gustar Gusta por su diseño, gusta por su calidad Y sobre todo, gusta por su comportamiento A pesar de los 150 caballos que tiene su chasis Es una maravilla conducirlo El Cupra Leon ST ETSI entra dentro de las compras racionales o lógicas Aunque su precio ya no es tan accesible Porque tiene un PVP de venta de 34.230 euros A los que hay que sumar Los 2.000 de los asientos Los 800 euros de la suspensión DCC Los 700 euros de la pintura metalizada Y los 900 del paquete compuesto Por estas llantas, la iluminación ambiental Y los pedales de aluminio Aunque todo eso si tú quieres Porque el coche de serie cumple con tus expectativas Y las de toda tu familia Y las de toda tu familia